La situación que pasó fue que yo concha en el hospital me abordó un muchacho ahí que quería que lo llevaran a la Obvisión Álvarez me dio cincuenta pesos que lo llevara, entonces cuando él se apio allá de motor me echó mano para el suéter, yo intenté irme de motor, yo me le fui muy bien, pero yo me caí más para adelante en el motor, entonces hice un montón de motor con un revuelo y me dio dos cachazos y nada estamos atrás de la pista de él, el que pueda dar una información de ese motor se le puede dar 10 mil pesos para atrás si alguien sabe el paradero del motor quiero que devuelvan el motor porque el motor tiene problemas ya saben que sabemos que Ale que lo vendió el motor, el que tiene ese motor tiene problemas ahora yo pido que el que sepa algo de ese motor y que colabore conmigo yo le doy una recompensa de 10 mil pesos todavía si aparece el motor, yo lo conozco es Ale, el de las Flores, Ale, estamos dando seguimiento, la policía ya anda atrás de ellos, lo han tiroteado para deberse y nada estamos la espera aquí de que este caso quede resuelto, gracias